Y porque vamos a bailar una linda gaita de las grandes colombianas, y es lo que se llama la gaita del amor. Vamos a verla, escúchala. Venga la gaita del amor. Venga la gaita del amor. El famoso largo, Bando Locos, a Miguel Amolullón. Dice. A mí yo canto con emoción y devoción. Para y mantenerse San Diego Linares. Bando Lida Tremendos de la Presa. Sensación traviesa. Díaz y el amor, Reyes del Barrio. ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama la... Gracias a Dios, en la Virgencita de Guadalupe, hemos ganado respeto y admiración, pero sobre todo, reconocimiento por ser la mejor organización del momento. Y... ¿Sí? Bando Lilo. De los años, en la Virgencita de Guadalupe. Y, con la Virgencita de Guadalupe. Y, con ese lugar, en la Virgencita de Guadalupe. Chapequeño Fantasía Así Salud de Gaita La excepción El chanquito humanito El Pony y el Cromwell El Pepe, el famoso Oriana Siempre contigo El más sabroso, Miguel Martínez Esto lo dice Es de los malditos bajos En tanques, en tanqueras Banda sabrosa Coco María M.P.L. Onda loca, chicas, NND Onda maldita, Chuchín Flaco, Coco, Brenda, Rock, Villaluz Más de locos, El Mardi Terri, Hermosca, Planita Es de Churros Báilando con sabor Gaita del amor Venga para todos los borrachivos Sin fronteras Borrachitos sin fronteras Para mi banda Concedida Lunáticos de Moya Ese corse Ese corse Ese corse Tunáticos de Temoya Chicos Dragón El Mon y el Víctor Ya que hoy están presentes Las Pequeñas Misterio Siempre con el mejor Miguel Martínez El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso Para el Moreno Para el Padrino Los Muegos de la Quinta Activo Mojiquis De corazón La Estación Unida Pequeño Yemayá Velo Manía Aldair Zapata y Diego Yemayá Hoy Contigo Para Pachitos Carlos Veintinueve Yo Magüero Juanito Churros Cabezas Siempre con el que sigue Perrón El Más Sabroso Péche hace San Pablito Para Péche hace San Pablito Saludos La Estación Para Hijos del Universo Solidero Angelita Surever Alemicho Miguelón Balagomita Alice Siempre Contigo de Corazón Cumbia La Estación R.S. De R.Pollo Frankie Siempre Miguel Martínez Miguel Martínez Hoy le mando un saludo Desde Toluca Balabella Kelly Sosa De Momoxpa Don Agroximanía El Joel Seca Cumbia Mera El Orgullo de Toluca Biosensación Primos Locos Comando Solidero Pequeño Fantasía Para Pequeñas Hermosuras Y el Club de la Tremenda Farsa Mailin El Chori Surima Es Olatoso 18 ¿Quién quiere su cumbia? ¿Quién quiere su cumbia? Desde Toluca La Bella Inactivo Samurai Pequeñas Timbalocas Y Amalocos Que ven los Jus El Buero Mix Dime cómo se llama Para Murritas Gana 29 El Tomás Y su nena Magi Siempre Saburé de Corazón Miguel Martínez Universidad de Cereales Fuerza G Perico Juan El Pei Pei Conga Sabor Pega para Junior Las Orineras Y Se Chicos de la Lucín Ese voy Sabor ¿Cómo se llama? La única banda de la Tremenda Es el loco Es el adicto de los padres El más sabroso El más sabroso Sabor La banda que hace feliz A tu nariz Lunáticos De Mojita La Bella El famoso Corse Sabor Con maquilla En todos lados Llegaron tus cegados Los del Charquito Cerrillo Vista Hermosa Como la goza Siempre ricos Alguien Con emoción Y devoción Esta cumbia Que nunca sale Del corazón Se siente amor Venga para todos Los cotizados Forever La 12-18 Rosy Manía La pequeña Dayana Cumbia Coqueto Bosay Ese Toño La gente de Toluca La pequeña Elisa Es mi locos Toluca ¿Sabe? Porque llegó el único original Muñeco de oro Del Miguel el Padrino Y los muñecos De la quita Siempre listos Al Patriz El Pequen Y el Tortas Y hoy que el Copas Rocky Siempre con el Miguel Miguel Martín Adictos solidarios San Miguel Martínez Somos lo ya Arturo N.J. Polavo Lalo Bienvenidos Bienvenidos hoy Bienvenidos al imperio Santuray La sensación El Chaspe El Dani Y el Gil El más sabroso Para los inigualables Amigos Ríos Sonideros Tienes de San Diego Linares Don Luca Michamaco El famoso Iván Gravi Huicho Para Chichas Never Seguimos En pie La sensación La sensación Yo No No El El El